Usted como máximo representante del Vaticano aquí en nuestro país, ¿qué significado tiene para usted este sentimiento de fe de los pobladores de San Francisco? ¿Qué mensaje le daría? Tengo una gran alegría de estar aquí, como italiano, porque San Francisco es un santo muy, muy, muy amado en Italia y en todo el mundo. Se dice que es el más amado. Después yo soy representante del primer Papa en la historia que ha elegido el nombre de Francisco. La encíclica del Papa, laudato si, el título de la encíclica sobre la natura, sobre la creación, viene de San Francisco. Alabado seas, mi señor. Entonces tengo muchas motivaciones de alegría de estar aquí y de compartir a todos el afecto y la bendición del Papa Francisco. Yo estoy seguro que el Papa Francisco sería muy contento de estar aquí, pero no podía llegar hoy, ahora ha enviado su representante. Y agradezco al pueblo, agradezco al señor párroco, a todos los miembros de la comunidad por la coquida. La coquida es un regalo por mí, pero sobre todo un regalo por el Papa Francisco. Y que San Francisco acompañe desde el cielo a esta comunidad, a esta tierra. Hoy queremos confiar a San Francisco las realidades que están en nuestros corazones, también los sufrimientos, los peligros, los problemas que tenemos, que tenemos aquí, que tiene nuestro país, que tienen muchos países del mundo. Sobre todo San Francisco fue un hombre de paz. El Papa habla hoy de una guerra mundial a pedacitos. Nosotros creemos en la paz. Este encuentro sea una importante contribución a la paz. Dios les bendiga. Dios les bendiga.